Les motivo a leer, y lo voy a hacer en la Reina Valera Contemporánea, si usted tiene la otra puede comparar, el texto de Santiago 1, versículo 12 al 15. Santiago, el capítulo 1, los versículos que van del 12 al 15. Vamos a leer la palabra del Señor y me gusta que lo hagamos de pie. Dichoso el que hace frente a la tentación. Porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de esos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. El Señor agregue bendición a esta palabra en sus vidas. Siéntese. He titulado a esta reflexión, un título que recordé que estaba en una película, Atracción Fatal. Y traté de cambiarlo, pero dije, es que la frase corresponde perfectamente. Esto sí es Atracción Fatal. Quiero llamar su atención a unas palabras de Jesús, a algo que Jesús dijo. Lo dijo a sus discípulos en una hora muy difícil, en un momento muy crítico. Él les dijo, según la Biblia, Dios habla hoy. Y busqué esa traducción, me gusta como lo dice. Lo pongo en pantalla para que lo leamos juntos. Manténganse, ¿qué? Despiertos. ¿Y qué? Para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. El espíritu está dispuesto, es el espíritu personal, pero la carne es débil, dice la Reina Valera. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Nosotros, hermanos, los seres humanos, somos débiles. Somos físicamente frágiles. Somos emocionalmente sensibles. Y somos, ¿qué más? Moralmente endebles. Este hombre salió de la casa porque hubo un temblor, salió de la casa y se colocó en el marco de la puerta, pero se salió un poquito. Y una teja se vino, le cayó y le pegó en una parte de la cabeza y murió. ¿Qué fragilidad? Hay partes de nuestro cuerpo que una vez que son afectados o tocados, pequeñitas partes derriban todo nuestro cuerpo. Nosotros somos físicamente frágiles. Yo creo que cuando uno es más fuerte es cuando es un niño, ¿verdad? Que pegan por todo lado y se paran después de un berrinche y listo, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo es frágil. Cuando se llega a adulto, aún mayor esa fragilidad. Los huesos se van deteriorando. No son tan fuertes. Por eso es muy importante cuidar las caídas en un adulto mayor. O una comidita que nos demos mal nos puede derribar al estómago. O un breve sereno. ¿Recuerdan ustedes? El sereno de la noche. Un breve sereno. Nos puede llegar a dar una neumonía. Como decía mamá, cuídense de los chiflones. ¿Recuerdan ustedes? Chiflón. Somos físicamente débiles. Somos emocionalmente sensibles. Usted puede estar en un minuto contenta y al siguiente minuto puede ser que esté llorando. Sensibles. Y somos moralmente endebles. Tenemos moralmente debilidad. ¿Quiénes? Todos. Los seres humanos somos así. Si usted no tiene debilidad en una área, probablemente la tenga en otra área. Aún en el aspecto moral. Quien no tiene debilidad en un aspecto lo puede tener en otro. Jesús utilizó para hablar de débiles el término tenes, para calificar nuestra condición de debilidad. Jesús se refiere a que somos seres sin fuerzas adecuadas. No tenemos los recursos apropiados para mantenernos firmes en la vida. Somos personas sin fuerzas adecuadas. Nuestra debilidad moral es puesta a prueba para faltar a la verdad. Para tomar lo indebido, para actuar ofensivamente, para practicar lo incorrecto, para reaccionar de manera impropia, para promover la adicción. En cualquiera de estos aspectos podemos mostrar nuestra debilidad. Puede ser que usted no tiene debilidad en el aspecto sexual, pero tiene debilidad en la avaricia, en el resentimiento. ¿Tiene debilidad en algún tipo de adicción? ¿Me estoy explicando, mis amados? Todos tenemos debilidades. Jesús dijo, Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Y yo he dicho esto, hermanos, en alguna ocasión. La tentación en sí misma no es pecado. Ceder ante ella da a luz el pecado. Que usted esté siendo tentado en una área de su vida no es el pecado. El pecado es si usted cede a eso. Me da un amén si lo comprende bien. Porque hay gente que se siente muy mal porque es tentada. Y cree que porque es tentada ya está pecando. Quiero hacer una pregunta, tratar de responderla y luego hacer una propuesta. La pregunta es, ¿cómo opera la tentación? Este tema, yo quisiera poder abordarlo por lo menos una vez al año. La última vez que prediqué sobre este tema fue en el 2015, hace nueve años. Y lo asumí con otro tipo de tema, pero era el mismo texto. ¿Y por qué digo que quisiera hacerlo más repetidamente? Porque no me ven a mí, usted con el cuento, de que usted nunca es tentado. Todos los días, todas las semanas, en diferentes aspectos, usted es tentado. Es tentado de decir la palabra que no debe. Es tentado a tomar lo que no debe. Es tentado a hacer lo que no debe. Entonces, la pregunta es esta, ¿cómo opera la tentación? Entendamos cómo opera, para saber cómo resolver. En Santiago, el texto que leímos al inicio, en el capítulo 1, el versículo 14, lo pongo aquí para nosotros en la versión palabra de Dios para todos. Dice, leámoslo juntos, versículo 14 y versículo 15. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Ve interesante que el escritor bíblico dice uno y se incluye él. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. La paga del pecado es la muerte. La consecuencia final del pecado es la muerte. La muerte no es un asunto simplemente físico. La muerte es separación completa de Dios. No es la muerte ausencia. La muerte es lejanía de Dios. Según este texto, hay cinco cosas que acontecen cuando uno es tentado. Primero, existe un elemento activador que seduce externamente combinando dos poderes. Me detengo aquí un momento. Hay un elemento activador. Usted va por la calle y de pronto ve algo. Eso que vio, ese es el elemento activador, es un elemento que te activa algo. Viene de fuera. Alguien que te dijo algo, viene de fuera. Alguien que propuso algo, viene de fuera. Usted va conduciendo y de pronto alguien le grita algo, viene de fuera. Es un elemento activador. Existe un elemento activador que seduce externamente combinando dos poderes. ¿Cuáles son los dos poderes que combinan? El poder de atraer, excelco en griego. El poder de atraer, como el ratoncito, ¿verdad? Que de pronto ve externamente a él un pedazo de queso. Y ese queso lo atrae, porque si usted le pone un pedazo de acero, no lo atrae. Pero el queso lo atrae, es un cebo que atrae. Usted ve a esa persona y tan pronto la ve, usted se siente atraído por ella. Algo de esa persona físicamente o de su personalidad le atrae. Y de inmediato, usted tiene allí un elemento activador que seduce externamente. Combinando el poder de la atracción y el poder de engañar. Porque no se trata solamente de atraer. Se trata de engañar. ¿Les ha sucedido a ustedes con algún, quizás algún pastel o algo? Que usted lo ve y dice, qué rico que se ve, ¿verdad? Se lo lleva a la boca y resulta que está podrido o tiene algo mal. Y usted, se sorprende. Pero la atracción viene con un poder de engaño. ¿Ya? Son dos poderes. Atraer y engañar. Ese elemento tentador no tendría fuerza de atracción sin su poder de engaño. Las dos cosas están allí. Por eso el texto habla de estos dos términos. Que en la versión dice, es, como lo dice el versículo 14, es seducido. Poder de engaño. Te atrae y te engaña. Usted va por la tienda. Voy a poner un ejemplo que no es pecaminoso, aunque puede llegar a serlo. Usted va por el mall, pasa por una tienda y de pronto ve el vestido de sus sueños. No sé qué, pero fue así. En todas las tiendas, usted su mirada se clavó en ese vestido. Y usted se ve puesto ese vestido. ¿Ya? Entonces tiene una atracción. Usted no aguanta más. Tiene que ir a ver. No sé qué. Pero tiene que ir y estar en presencia de eso. ¿Ya? ¿Cuántas veces usted no se ha comprado un vestido que después se arrepiente de haberse lo comprado? Porque se le engañó. O simplemente usted lo vio en el maniquí. Y cree que usted se va a ver exactamente igual y no se ve igual. La tentación es así. Te atrapa. Te atrae con engaño. Eso tiene también que ver con algo importante, hermanos. Cuidado con las doctrinas. Tienen un poder de atraer un pensamiento nuevo, novedoso. Algo bonito que se dijo, sobre todo si se dice con algún tipo de vacilón. Entonces eso como que agrada. Me atrae eso y me quedo allí con ese pensamiento lo hago mío. Y puede ser que no sea el pensamiento correcto. Bueno, primero. Segundo. El elemento tentador. El vestido, por ejemplo. El queso, por ejemplo. La mujer, por ejemplo. O el hombre. La oferta que se te hace. El elemento tentador activa interiormente algo negativo llamado en griego epidusumia. ¿Qué significa? Concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? Concupiscencia son los deseos enfermizos que llevamos dentro. Cada uno de nosotros carga con deseos que son enfermizos. Unos más visibles y otros menos visibles. Unos de más impacto y otros de menos impacto. Cuando una persona de pronto es. Cuando una buena persona de pronto es aludida de una manera que lo saca de casillas y reacciona y dice. Es que hasta que me dan ganas de. ¿De dónde salió ese deseo? ¿Ganas de qué? ¿Ganas de? ¿Me explico? Ese deseo interno. Que la Biblia le llama concupiscencia. Es un deseo enfermizo que llevamos dentro. Es como decir que el ratón anda con tanta hambre que cuando ve el queso, queso y hambre se juntan. ¿Ya? Entonces es una fiesta. Un elemento externo que activa un elemento interno. ¿Por qué es importante comprender esto, hermanos? Y para que nosotros sigamos la jugada. El diablo está 24-7 trabajando de ver cómo derriba dos cosas en tu vida. Las dos cosas que Satanás quiere derribar en la vida de nuestra. Nuestra integridad personal y nuestra fe. ¿Y qué creen? Que él se abanica todo el día dejando pasar las oportunidades de que usted se ha tentado. Para nada. Constantemente él está buscando. Él sabe que hay unos deseos enfermizos dentro de vos que si se topan con los elementos cautivadores, motivadores, estimuladores, externos, tú no vas a dejar de pensar. De inmediatamente te vas a activar. ¿Sabe qué es lo que de alguna manera me inquieta? Que muchos creyentes, digo muchos a propósito, dicen el día que yo le entregué mi vida a Jesucristo todo se terminó. No, no se terminó todo. Usted tiene que librar batallas todos los días. No se ha terminado. Tú tienes batallas todos los días. Algunas de las cosas internas que llevamos adentro son cuestiones como miedos, como complejos. Baja autoestima. Algunas situaciones de índole sexual que no fueron bien codificadas o trabajadas en la niñez. Así que hay un elemento externo activador y hay un elemento o una reacción interna. Tercero. Léanlo conmigo para que despertemos todos. Cuando el elemento externo activa el deseo insano interno, se engendra que hasta este nivel aún tenemos capacidad de resistir. Hasta ahí estamos. Pero cuando una cosa se junta con la otra, se crea la tentación. Y hasta este punto todavía somos capaces de resistir. ¿Está comprendido, verdad? Cuarto. En el momento en que el deseo malo abraza el elemento tentador, se concibe el pecado. Porque usted puede encontrarse de pronto con esa figura. ¡Qué mujer más guapa! Y usted está activando algo interno, que es una debilidad suya. Si la encuentra, no hay problema. Pero en el momento en que usted junta las dos cosas, entonces sí. Se engendra la tentación. Y se concibe el pecado. Es decir, ¿en qué momento el ratón peca? El ratón llega y huele el queso. Está tan cerquita que lo huele. Todavía no ha pecado. Pero en el momento en que abre las mandíbulas y la sierra sobre el queso, ha pecado. Estoy hablando figuradamente. El pecado. Usted contempla esa persona, esa situación la contempla por semanas. Por semanas. Los ambientes de oficina son muy propicios para la tentación. En muchos sentidos, no solamente sexuales. Pero son hechos que se contemplan por tiempo, largo tiempo. Puede llevar días, semanas, meses. Y usted ha estado mirando eso de lejos hasta que llegó el momento en que hace algo. Jesús era más radical porque Jesús decía si miras a una mujer y la codicias en tu corazón ya has pecado. Quinto. Cuando ese pecado se desarrolla, o sea, se hace habitual y fuerte, se da luz la muerte. Es lo que el texto está diciendo. El texto aquí lo dice en Santiago dice el fruto de esos malos deseos una vez concebidos es el pecado y el fruto del pecado una vez cometido es la muerte. Ahora, repita esto conmigo. nada ocurre de repente. No, mi amor, es que de repente esa muchacha se me metió. No, no, no. Nada ocurre de repente. Hay muchas cosas que pueden estar sucediendo porque tus deseos internos pueden ser que tengan mucho tiempo ahí enfermándose dentro de tu mente, dentro de tu espíritu, dentro de tu ser hasta que aparece un activador y listo. Puede ser que ella apareciera de repente, pero, como uno dice, pero realmente el problema está aquí. El debilitamiento moral es resultado de un proceso de declinación o deterioro espiritual. Algo se viene perdiendo poco a poco hasta que llega a estar una persona está débil espiritualmente después de un proceso de deterioro. No es que usted hoy está fuerte en el Señor y mañana amaneció débil. No, siempre hay un proceso. Una cosita va sumando a otra y a otra y a otra hasta que cuando usted ve que la persona cometió el error o el pecado, ya habrá caminado una larga distancia entre el punto inicial de debilitamiento espiritual. mis amados hay que despertarse dice Jesús y orar. Hay que estar vigilantes y orar. Cada uno de nosotros es responsable de su vida espiritual. Por más que te quiera o te estime como yo te estimo, yo no puedo ser la persona responsable de tu vida espiritual. tú eres la responsable, tú eres el responsable de tu vida espiritual. Cada uno es responsable de vigilar por sí mismo. y aquí voy a la segunda parte que es la propuesta. Enfrente la tentación. La tentación usted la tiene pero no siempre la enfrenta. Enfréntela y voy a hablarle de cuatro cosas que hay que hacer que se deben de hacer. Primero que nada evítela no se le ponga por delante al tren porque lo puede matar evítela si usted sabe que hay algo que es para usted un problema de manejo evítelo si usted sabe que usted tiene una inclinación pornográfica evite las películas que tengan escenas pornográficas. Si usted sabe que tiene problemas de avaricia evite meterse en situaciones donde la avaricia se va a activar. Es una batalla interna. Tú tienes que aprender a librar tus propias batallas. trabaje en un dominio propio de sus deseos internos. Recuerde que la tentación se activa a partir del deseo. Así que controle sus deseos. Siempre recuerdo en Reina Valera del 60 esta versión que dice que si estés 10 8 el que haga un hoyo caerá en él y al que aportille el vallado lo morderá la serpiente. ¿Qué significa esto? Si usted se pone a hacer un hoyo con una pala para poder hacerlo si es ancho con mucho más razón pero si es hondo igual para poder hacerlo tarde o temprano tiene que meterse en el hueco para poder hacer el hueco. El que hace el hoyo cae en él y en antigüedad las canastas donde habían las serpientes tenían unas tapas dice el que le abre la tapa a la serpiente ella no está diciendo puedo sino que inmediatamente encuentra una luz sale de una vez atacando lo muere la serpiente así que evite hacer el hoyo o evite abrir la canasta tienes que evitarlo la primera cosa es evitarlo amén la segunda cosa usted dice es que no pude evitar no era que yo huí es que de pronto estaba ahí entonces resístalas santiago uno dice dichoso el que resiste la tentación el que la que resiste la tentación la primera cuando dije evítela es gane su batalla interior usted puede evitar usted lucha con usted mismo pero la segunda que es ahí se presentó usted no pudo evitarla es resistela esto es una batalla esto es una situación externa porque se presentó allí el griego utiliza una palabra que significa aguante o hágale frente resista la resistencia personal tiene que sumarse al sometimiento de Dios recuerden lo que dice Santiago 4 7 someteos pues a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros pero hay que someterse a Dios la primera cosa 2 más 2 es decir como huirá el diablo si 2 más 2 si sometes a Dios y resistes huirá tienes que resistir y resistir es aguantar es hacerle frente tercero huye para que se va a quedar ahí entre más tiempo pase en presencia de este factor huye tiene un problema de adicción huya del ambiente donde eso le es más propicio huir no es cobardía es sabiduría Pablo advierte en sus cartas dice huyan de la fornicación huyan de la idolatría huye de las pasiones juveniles se dan cuenta no es una palabra que se me ocurra darles no es que ahí está Pablo diciendo lo dice reiteradamente y el apóstol Pedro en 2 Pedro 1 4 dice que los cristianos somos aquellos que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones hemos huido hay que salir huyendo hay que alejarse si usted si usted sabe que el contacto con este activador le va a traer consecuencias huya del lugar huya de la situación aléjese finalmente Huartro fortalécete volvamos otra vez al texto de Jesús lo leemos juntos manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación ustedes tienen buena voluntad pero son débiles el problema en la tentación no es la fuerza con que nos llega la tentación sino la debilidad con la que enfrentamos la tentación a veces la tentación no es tan fuerte es que uno es débil Jesús enfrentó la tentación y como lo hizo con oración y en la palabra Él enfrentó la tentación fortaleciéndose fortaleciéndose amado por qué es que insistimos tanto en leer la palabra en que usted lea la palabra todos los días tomando un tiempo particular lea la palabra todos los días no deje de hacerlo ¿por qué? porque eso fortalece tu espíritu la palabra tiene un poder que genera vida la palabra la palabra de Dios es un poder que recrea la palabra de Dios es un poder que convierte la palabra de Dios es un poder que engendra la palabra de Dios es un poder que revoluciona la palabra de Dios es un poder que genera fuerza lees la palabra y si la lees con un espíritu despierto con un anhelo en tu corazón. Vas a recibir siempre algo que te da fuerzas. Pero la segunda cosa es fortalécete en la oración. En la oración hay que decirle a Dios las cosas tal y como son. Si hay algo que usted tiene que tener muy en claro es que no hay nada oculto delante de Dios. Todo lo sabe. Él sabe lo que haces pero Él sabe tus pensamientos y es más la palabra dice que Dios sabe las intenciones del corazón. Con qué intención hiciste tal cosa que parece buena pero que en el fondo la hiciste con un mal interés. Dios conoce la intención del corazón. No han llegado mis pensamientos ni mis palabras a la boca y ya Dios conoce absolutamente todo. Así que voy a orar al Señor y voy a ser claro con el Señor. Tengo una batalla en esta área de mi vida. Definitivamente yo no la puedo ganar. Necesito de tu ayuda. ¿Cuántas veces la escritura dice que el Señor es nuestro ayudador? Él es tu ayuda. Él viene a ayudarte en momentos sobre todo cuando eres tentado. Amén. Yo no puedo decir que esta mañana le estoy hablando a algunos porque todos somos tentados. así que mi consejo no es para algunos, es para usted también. Aunque usted se sienta ahora muy sólido en el Señor, es para usted también. Examine cuál área de su vida es un problema de debilidad. Jesús dijo ustedes tienen buena voluntad pero son débiles. bien. ¿Qué es lo que esta mañana puedes hacer ahora mismo aquí? Puedes hacer cuatro cosas. Se las digo muy rapidito. Número uno, lo di conmigo, identifique y reconozca sus debilidades. Porque si usted no quiere identificar sus debilidades y la quiere pasar de muy fuerte, está perdido. Identifique esta, esta y esta. Y quizás usted tenga que decir esta, esta, esta y esta. Tal vez tiene que agregar más. Pero esta es mi debilidad más fuerte o estas son mis debilidades. Identifíquelas y reconozcalas delante del Señor. Señor, te reconozco que esta es una área de debilidad mía. Si no me siento bien y voy a donde un médico. ¿Cuál es la pregunta que un médico hace cuando uno se sienta en su consultorio? ¿Eh? ¿Le puede preguntar qué le duele o en qué les puedo servir? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que el médico quiere saber? ¿Quiere que yo le cuente lo que yo identifico? Yo no voy a llegar a decirle, mire doctor, vengo aquí porque a mi esposa le duele. ¿Verdad? Porque no tiene sentido. Mejor es que ella lo diga. Yo llego para decirle, mire doctor, es que yo de hace días estoy con esto y esto. Y comienzo a decirle, aunque yo no sé cuál es el diagnóstico o el dictamen, pero yo comienzo a decir lo que yo siento. Identificar y reconocer la debilidad es la primera cosa. Número dos, dígalo conmigo, rinda sus debilidades al Señor. Mi hermano y yo cuando éramos niños, mi hermano es más fuerte físicamente. Bueno, ahora no lo sé porque no lo hacemos hace muchos años, pero cuando éramos chiquillos nos poníamos en las peleas. Algunas las ganaba yo, pero la mayoría las ganaba él. ¿Y cómo terminaba ganando? Era cuando lograba ponerme boca abajo, ¿verdad? Es decir, estar boca arriba, yo más bien, y él encima con las dos manos sosteniéndome las mías y decía, ¡se rinde! ¡Se rinde! Mi táctica era que yo lo agarraba, mi hermano era muy cosquilludo, decía la gente, lo agarraba y le hacía mucha cosquilla, ¿verdad? Entonces, y le decía, ¡se rinde! Hay que rendirse, decirle Señor, yo no puedo, yo no tengo fuerzas, no es por mi fuerza, no es mi capacidad, cuando yo me veo estoy gritando, cuando yo me veo estoy eufórica, cuando yo me veo me encuentro realmente ansiosa, estoy en esa posición, no la puedo controlar, me rindo a ti, rindo mis debilidades. Hasta que usted no le diga al Señor que rinde esas áreas de su vida, él no va a trabajar con esas áreas de su vida como él puede hacerlo. Salmo 51, recuerdan ustedes, reconociendo la debilidad interna, ten piedad de mí, oh Dios, conforme al... ¿Recuerdan ustedes? Tercero, dígalo conmigo, decida considerar sus debilidades a la luz de la palabra. Esta es una decisión que usted va a tomar hoy. Identifica su debilidad, la rinde al Señor y dice, yo esta debilidad voy a trabajarla a la luz de la palabra del Señor. Yo voy a buscar que la palabra me alimente, que la palabra me ilustre. Claro, si usted es de las personas que aún cuando leen dice, airaos, pero no pequéis, usted siempre se aire y peca, entonces usted es cascarudo. Cuando digo examinar la palabra, es que yo voy a ir a la palabra y voy a verme como si me veo ante un espejo, mis hermanos. Ante el espejo. Esto dice la palabra, Señor. Esto dice la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre la avaricia? ¿Qué dice la palabra sobre la codicia? ¿Qué dice la palabra sobre el adulterio? ¿Qué dice la palabra sobre el robo? ¿Qué dice la palabra sobre el chisme? ¿Qué dice la palabra? ¿Me explico? Sobre cualquier área de debilidad, ¿qué dice la palabra? Y hoy, miren, hermanos, usted no tiene casi razón. Ahí en su dispositivo usted pone en el buscador ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a tal cosa? Y le sale un montón de artículos que le van a ilustrar, por lo menos para que escoja los textos bíblicos que correspondan. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a tal cosa? Finalmente, póngase de pie y dígalo conmigo. Ore al Señor pidiendo alcanzar fuerzas en Él. Yo no me logro contener. Yo soy una persona que juzga rápidamente. Yo no me logro contener. Exploto fácilmente. Yo no me logro contener. Soy una persona que anda siempre mirando las faldas ajenas. Yo no me logro contener. Soy una persona maliciosa. Ore al Señor. Ore al Señor. Dichoso el que hace frente a la tentación. Porque pasada la prueba, se hace acreedor de la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Yo voy por esa corona.